Hola, soy Jordi Suchirón y esta es una charla que se llama Python Tips, Tricks and Dark Magic. Y bueno, cuando empecé a hacer esta charla y hace un tiempo, la idea que tenía era enseñar todas estas cosas que he aprendido con los años programando en Python, que no supe desde un buen principio porque yo empecé programando en otras cosas. ¿Cuánta gente de aquí empezó con Python directamente? ¿Cuánta gente con C? ¿Java? ¿Ruby? ¿JavaScript? Vale, pues bueno, entonces, eso ya ni lo menciono. Bueno, entonces, el tema es, durante estos años he aprendido muchas cosas que me han ahorrado mucho tiempo, me han hecho hacer los programas más fáciles de leer y me han permitido hacer código que corría más rápido y a la vez se entendía mejor. Y estaré contento si todos vosotros, o al menos algunos, aprendéis alguna cosa nueva hoy. Espero que así sea. Y bueno, aparte de esto, estoy aquí gracias a Server Density, que es la compañía para la que trabajo, y tenéis unas libretas muy chulas que ha hecho nuestro compañero de marketing, espero que os guste. Y con esto ya empezamos. Entonces, diccionarios. Supongo que todos vosotros habéis utilizado diccionarios muy a menudo, y entonces, supongo que también habréis utilizado este tipo de código, ¿no? Buscáis si una clave está en el diccionario, y si no está, ahí, y si está, la borráis. Porque si no os dará un keyerror, y no queréis tratar con la excepción, y así os ahorráis el problema, ¿verdad? Y luego también lo típico, ¿no? Queréis ver si existe una key, y entonces queréis, si no existe la key, queréis un valor por defecto. Supongo que todo el mundo ha tenido que hacer este código. Pues bueno, el tema es que Python nos permite una manera muy, muy, muy sencilla de hacer esto. Que es, para empezar, para borrar claves, tenemos el método POP. POP básicamente lo que hará es borrar una clave del diccionario. Entonces, cuando le ponemos un parámetro por defecto, no nos devolverá ninguna excepción. Así que si queremos hacerlo de manera idempotente, que quiere decir que puedes ejecutar 250 veces un comando y tendrá siempre el mismo resultado, entonces, simplemente podemos seguir ejecutándolo así y no nos va a pasar nada. Y si ahora vemos el resultado de esto, lo que tendremos es que la primera vez nos devolverá el resultado que existía en el diccionario, y a partir de entonces nos dará la clave que aquí no existe. Yo lo he puesto así, pero podéis poner un no, ni terminaréis antes. Y aún nos mantendrá la otra clave que no hemos querido borrar del diccionario. Y lo hacéis todo en una línea, y se entiende muy bien. Ay, sí, me había olvidado. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere criticarme o preguntar cualquier cosa, por favor, interrumpidme a la mitad, no tengo ningún problema. Y, sí. Vale, a ver cómo lo podemos hacer esto. Lo puedo hacer más grande, pero poco. Es que es un terminal. Vale, sí. A ver cómo lo podemos hacer. ¿Esta? ¿Mejor con esto? Bueno, mejor, ¿no? Entonces, para conseguir claves por defecto, en el caso de lo que queremos hacer, tenemos la opción de llamar al método get de los diccionarios. Básicamente, tú le dices una clave, le dices un valor por defecto, si no existe la clave, te devolverá el valor por defecto. Increíblemente útil. En el caso de que no haya un valor por defecto, te devuelvo un no. Con lo que se tiene que ir con cuidado con este caso. No nos devolverá un key exception, como nos daría si estamos directamente accediendo utilizando un Cloudator. Vale. Bueno. Bueno, listas. Que supongo que es la segunda cosa que utilizáis más después de los diccionarios. Empecemos por una tontería. Índices negativos. Me sorprendió mucho cuando lo prendí. No tenía ni idea. Y, bueno, seguro que todos lo sabéis. Pero yo tardé quizá dos años en enterarme de que existían. Así que... Entonces, slicing de listas. Seguro que todos sabéis que se puede acceder a un elemento N de una lista. Pero realmente cuando tú estás accediendo a una lista, tienes varios parámetros de más. En este caso, tienes siempre un principio, un final y un número de pasos. Entonces, lo que quieres hacer es... Todos ellos son opcionales, además. Tú realmente puedes tener un código que simplemente indique el step o no indique absolutamente nada y te devolverá la misma lista. Entonces, lo que vamos a intentar es ver qué resultados nos daría con estas opciones. ¿Alguien se atrevería a decirme qué resultado dará la primera línea? ¿Algún valiente? Uno, tres, cinco, siete. ¿La segunda? ¿La última, que es la más fácil? Pues aquí las tenemos. ¿Vale? Entonces, leads dipping. Básicamente, lo que se trata es conseguir dos listas y lo que haremos es una cremallera con las dos. De manera que podemos utilizar esto y luego pasarlo a un diccionario y nos hará un diccionario con lo que le hemos pasado antes. Vale, esto se puede utilizar con comprensions y nos permite hacer código también muy fácil de entender. Vale. Entonces, concatenando de condiciones, ¿no? Hay dos condiciones que se utilizan muchísimo, que son an y or. Y básicamente lo que nos permiten es definir parámetros por defecto cuando trabajemos con funciones. Luego os explicaré exactamente por qué. Pero la gracia que tienen es que siempre que queramos hacer ans, lo que va a pasar es que nos dará el último valor. Perdón, en el caso del ans es el primer valor que rompa la condición. Entonces, empezaremos por la izquierda, iremos tirando hacia la derecha hasta que encontremos un valor que no haga un casting a true. Entonces, este será el valor que nos devuelve. ¿Vale? En este caso, en el primer caso tenemos true, el segundo es un false, nos devolverá el false. En el segundo caso tenemos print, non, el non hace casta a false, con lo cual nos devolverá el non. En el tercero, true es true, uno también hace casta a true y diez es más pequeño que veinte es cierto. Con lo cual, lo que nos va a devolver, aunque en el resultado global sea cierto, nos va a devolver true, que es a lo que equivale diez es más pequeño que veinte. Y en el último caso, lo que va a pasar es que nos va a devolver el uno, no nos va a devolver true. Lo que pasa es que si lo tenemos dentro de un if, como un uno, siempre se aceptará como true, porque no es cero, nos dará esto. En el caso del or pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, el primer elemento que sea cierto ya nos rompe la condición, con lo cual ya pasaríamos a ejecutar lo que no es, pues. Con lo cual, en el primer caso sería true, en el segundo caso sería el uno, en el tercer caso nos iríamos hasta el último cero, y en el último caso nos iríamos hasta false. Y si lo ejecutamos, podemos ver como realmente es así. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto? Un ejemplo muy típico es el siguiente. Tenemos esta función de aquí, que es myRongAppend, que básicamente lo que hace es inicializar una lista, y luego va añadiendo campos a la lista. ¿Alguien me sabría decir qué va a pasar con este código que está mal? Se van a ir añadiendo siempre a la misma lista. Entonces, cuando declaramos una función en Python, solo se va a evaluar la primera vez. Y este array va a ser una referencia estática, que cada vez que llamemos a la función va a ser el mismo array. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar este problema? Bueno, los que contamos aquí podemos ver cómo se van apilando, como bien nos ha dicho. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Hay varias maneras, pero a mí lo que más me gusta es, lo asignamos a non, y luego utilizamos lo que acabamos de explicar con los ors. Porque myList siempre nos dará un valor que será non en principio y por defecto. O si nos pasan un array vacío, igualmente tendremos un array vacío en este caso, que también pasaréis aquí. Y entonces, cogeremos el valor de la derecha, que es un array nuevo cada vez. Y a partir de aquí, se comporta como debería. Vale, unpacking. Básicamente lo que quiere decir es que, cuando tenemos una igualdad, podemos ir cambiando el orden de los parámetros. Y si nos devuelve tuplas o listas, pues podemos desempaquetarlos en caliente. En este caso, lo que estamos haciendo es cambiando el orden de las variables y ya está. Bueno, excepciones. Las excepciones son uno de los temas más liosos de Python, sobre todo si venís de otros lenguajes como Java, por ejemplo, que son mucho más explícitos a la hora de requerir que se controlen las excepciones. Y entonces, bueno, esto no lo ejecutéis nunca. Nunca, y cuando digo nunca es nunca, o sea, no quiero ver a nadie ejecutando un try y un except dos puntos sin nada, a no ser que queráis que alguien os pegue luego. ¿Vale? Lo de abajo tampoco está muy bien, pero esto se podría permitir en ciertos casos. ¿Vale? ¿Alguien me sabe decir la diferencia entre estos dos? Primero me coge todas las excepciones y el segundo, por ejemplo, el control... Hay cosas del teclado que me coge, ¿no? Vale, entonces, aunque muchos crean que exception es la base, es la excepción base de todas las excepciones de Python, no es así. Realmente hay una excepción que se llama base exception, de la que dependen todas las excepciones. Esto incluye interrupciones de teclado, entre otras. Lo típico que hacéis control-c en un script que se os ha vuelto loco y se os queda en un except, seguro que os ha pasado alguna vez, es por culpa de que estáis haciendo esto, que estáis haciendo un except cuando deberíais hacer un except exception. ¿Vale? En el except exception, de exception dependen todas las demás excepciones que no son críticas de sistema. Entonces, si lo miramos aquí, ¿vale? Estamos generando una Keyboard Interrupt, que es básicamente lo que pasa si apretas control-c. Y nuestra excepción aquí no lo va a capturar. En cambio, nuestra excepción, sin especificar el tipo de excepción, va a capturar el código, ¿no? Y lo podemos ver aquí. Realmente lo que pasa es lo que nos ha explicado. Que tenemos una base exception, de la que dependen system action, Keyboard Interrupt y Generator Exit, y luego todas las demás que dependen de exception. Esto quiere decir que cuando escribamos código siempre tenemos que hacer un except exception como mínimo. Y si podemos ser más explícitos, mejor. Pero un except sin nada suele ser una muy, 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 muy mala idea. Como bien sabréis muchos, try except no es la única opción que tiene, sino que tenemos cuatro keywords que nos permiten especificar esto. Entonces tenemos try, except, que ya sabéis cómo funcionan, else, que se ejecutará siempre que no haya habido una excepción, y finally, que se va a ejecutar siempre. Con lo cual, si queremos hacer cleanup de conexiones a bases de datos, cerrar ficheros, todas estas cosas las queremos meter en el finally. Hasta aquí todo muy bien, lo que pasa, es que en algunos casos esto del finally se puede girar en nuestra contra. Porque, a ver, ¿alguien me sabe explicar qué hará esto? ¿Qué nos devolverá, uno o dos? ¿Y por qué? A ver, ¿quién vota uno? ¿Nadie? ¿Quién vota dos? ¿Y los demás? Bueno, lo vuelvo a intentar. ¿Quién vota uno? ¿Quién vota dos? Vale. Pues han ganado los del dos. ¿Qué pasa? Como hemos dicho, el finally siempre se va a ejecutar. Y cuando digo siempre, siempre. Con lo cual, si tiene que pasar por encima de cualquier otro, lo va a hacer. Con lo cual, si tenemos que ir al else, básicamente pasaremos del return. Le diremos, no, no, es que primero tengo que hacer mi código de cleanup, con lo cual acabaremos devolviendo el return 2. Y esto puede generar unos cuantos bugs muy divertidos de solucionar. ¿Hay alguna diferencia entre poner las líneas en el final o ponerlas en línea aparte, fuera del pre-card? Sí, si lo pones fuera, te habría hecho el return el else. No digo en ese caso, ¿eh? Bueno, curiosidad es un... Generalmente no hay mucha diferencia, no. O sea, en la mayoría de casos es bastante igual, pero... La diferencia sería que dentro del bloque tienes un contexto y fuera tienes otro. A partir de ahí puede haber diferencias. O sea, dentro de un bloque del exento, del link, el contexto es distinto, el contexto... Generalmente no hay mucha diferencia porque el contexto suele ser la función, pero... Sí. Entonces, a lo que íbamos. Unpacking avanzado. Entonces, una de las cosas que también tardé mucho en aprender es que cuando tú tienes una función como esta, que es básicamente aceptar los parámetros X y Y, tenemos muchas maneras de llamarla. La típica, que es básicamente pasar los parámetros normales, que sería la primera línea. Luego, lo que podemos hacer es devolverle una tupla y pasarlo con un asterisco y nos hará el unpacking. Y luego, lo que podemos hacer es un diccionario y hacerlo con doble asterisco. Entonces, nos hará la descompresión. Entonces, visto así, parece muy inútil. Pero esto lo podemos ver muy claramente cuando estamos trabajando con inheritance de clases. Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos un asterisco para los parámetros posicionales, dos asteriscos para los parámetros por keyword y luego lo que podemos hacer es propagarlo a nuestros parent class. Entonces, de esta manera podemos continuar aceptando muchos más parámetros que nuestro parent y, aún así, volverle a propagar los que le interesan. Y si nos interesar aquí, antes de llamar a super, borrar algunos parámetros que nuestro padre no los va a entender, pues es tan fácil como hacer un DEL de KWARC, si ya lo tenemos. Otra cosa que no sabía, y me lo encontré haciendo esta presentación, es que se pueden concatenar directamente mayor y menor y cosas de estas. Muy prácticos si quieres mirar rangos, pero ya está. No tiene más. Y ya la última, para terminar, si queréis encender un servidor web que sea básicamente para acceder a todos los ficheros del director actual, esto con el puerto y ya está. Y esto es todo lo que tengo por hoy. Si tenéis alguna pregunta más, ahora sería el momento. Quería agradecer a Ignacio, que supongo que está por aquí, por una parte del código que me ha ayudado. Y aquí tenéis mucha, mucha más información de un montón de temas más. Y ya está. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.